Hola Ara, buenos días. Pues sí, es un trabajo colosal el que se está realizando para tratar de ayudar a las personas que salen de Ucrania y que necesitan de verdad una ayuda, una mano amiga justamente al cruzar la frontera con Polonia. Y aquí tenemos una prueba de ello, el grupo Paellos por la Paz. Ellos son de Alicante, España, se organizaron el pasado jueves y están aquí haciendo paellos que además ha sido el éxito de esta mañana. Las paellas no dejan de consumirse. Aquí estoy con David Juan, que él forma parte de este grupo. David, cuéntame un poquito cómo surgió esta idea. Pues mira, surgió por la indignación de ver todo esto, lo que está pasando aquí. Y bueno, nos juntamos un grupo de amigos y dijimos, hablamos, estuvimos hablando y en 10 minutos nos pusimos de acuerdo y aquí estamos, haciendo paella para todo el mundo este. Y van a ser 10.000 porciones, me dicen. 10.000 porciones de paellas y bueno, y también hemos traído fuet y hemos traído varias cosas que la gente se está, pues por lo menos, mira, se le hace más liviano todo esto para que la agonía esta sea un poquito mejor. ¿Qué te encontraste al entrar al Centro de Ayuda Humanitaria? ¿Qué te sorprendió, te conmovió? Sí, mira, cuando entré allí vi todo lo que había, que es un desastre. La gente que llega de los autobuses desubicada, que no saben dónde están. Claro, acaban de salir de su casa con lo puesto y lo que han podido coger y llorando, gente mayor, sobre todo los niños. Los adolescentes sí que vi que estaban destrozados porque ellos sí que ven todo lo que está pasando. Los niños a lo mejor se creen que están de camping, pero los mayores los ves cabizbajos y bueno, es un desastre todo esto. Escuché que lloraste. Sí, 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 me puse a llorar y cogí donus que teníamos, que traje 500 donus pequeñitos y se los estuve dando a los críos y los críos ven las madres llorando porque bueno, al final aquí estamos todos para ayudar y me pegué una plorada, una llorera, pero bueno, así dicen que es bueno para la vista, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, David, y muchas felicidades por esta labor. Pues bueno, les enseño rápido la paella que se está, están haciendo dos acá, pero miren, la de aquí ya está lista, ya la están repartiendo y a la gente de Ucrania le ha encantado, es que se ve deliciosa, pero obviamente que nosotros no la vamos a probar hasta que la gente que la necesita, la gente que de verdad está trabajando, no solamente los ucranianos, sino los voluntarios, todas las personas que están ayudando aquí hayan consumido. Así que regreso con ustedes, chicos. Muy gratificante ver esos esfuerzos en medio de la tragedia. Gracias a David y gracias a ti, Rogelio, por compartir esas imágenes. Yo me pregunto, la cantidad de ingredientes que se requieren para hacer una paella, los llevaron todos. Claro, y además regalando sonrisas, ¿no? A través de un aroma que te da un poco de esperanza definitivamente.